Bienvenidos a un nuevo vídeo. Lacoste, es una compañía francesa fabricante de ropa, relojes, perfumes, zapatos, cinturones y maletas, entre muchos otros artículos. Con más de 90 años de experiencia, en la industria de la moda, es una de las marcas de artículos de vestimenta más prestigiadas, y de la que todo mundo ha oído hablar en alguna vez en su vida. Hoy, te voy a presentar, los secretos, curiosidades, y algunos de los casos más oscuros, de esta empresa francesa. En este vídeo mencionaré, los secretos de Lacoste. Comencemos. Lacoste, fue fundada por el francés René Lacoste, conocido tenista, ganador de la Copa de Ibis con el equipo nacional de Francia. Esta fama le serviría para comenzar la empresa. La idea surgió desde que René Lacoste, recibió como regalo una bolsa hecha de piel de cocodrilo. Más tarde, mandó a bordar un cocodrilo en su chaqueta, cosa que a muchos de sus amigos les gustó, pues por aquel entonces los tenistas no jugaban en pantalón y camiseta corta. Más adelante, cuando inició su línea de ropa dio su apellido a la marca, y como insignia utilizó un cocodrilo verde con rojo. Por otro lado, los productos Lacoste suelen ser usados por sectores económicos altos, pues sus precios son elevados en comparación a una prenda común. Finalmente, en 2010, el eslogan de la marca cambió de, un poco de aire en la tierra, a, elegancia no convencional. En junio de 2018, la compañía francesa Lacoste, y el Comité Olímpico Internacional, lanzaron una línea de ropa llamada, Olympic Heritage, la primera colección exclusiva de ropa y accesorios para hombres, de edición limitada, que busca recordar el legado de los Juegos Olímpicos. Para la primera edición, Lacoste eligió la celebración del 50 aniversario de los Juegos Olímpicos de México del 68, y los Juegos Olímpicos de Invierno en Grenoble, también de 1968. Estas ediciones son parte de la Estrategia Global de Licencias del Comité Olímpico Internacional, lanzada en 2014, con ello se busca crear una conexión de interés de la gente por los Juegos Olímpicos, y el olimpismo, a través de programas de comercialización que tengan que ver con la imagen olímpica. El objetivo es fortalecer y promover la marca, no solo durante los Juegos Olímpicos, sino también entre una Olimpíada y otra. La colaboración entre Lacoste y el Comité Olímpico Internacional, continuará hasta el año 2020, y en cada temporada se presentará una colección. Las prendas de la primera edición estarán disponibles este verano en 10 países como, México, Canadá, China, Francia, Alemania, Italia, Japón, Corea del Sur, España, y el Reino Unido. Lacoste, es conocida por ser una marca para gente elitista, sin embargo, en 2007 la empresa estuvo a punto de demandar a un programa social en España, Juventudes Socialistas de España, debido a un posible daño a la imagen de la empresa. Todo empezó por un polémico vídeo, en defensa de la educación para la ciudadanía. En el sketch, se ridiculiza a un joven que aparece con una camiseta rosa, en la que figura un logotipo similar al cocodrilo verde que identifica a la empresa. En el vídeo se muestran a dos jóvenes, un chico y una chica, que aparecen como contrincantes en un concurso de televisión. El chico, que aparece vestido con un polo rosa con un cocodrilo que imita al de Lacoste, y habla de una manera en la que da a notar que es de una buena posición económica, no responde correctamente a ninguna pregunta, mientras que la otra joven conoce todas las respuestas, y se ríe de los fallos de su adversario. Argumentaron que, si bien en los años 60, cuando llegó la marca a España, se identificó como elitista ya que se trataba de ropa deportiva de tenis, y este deporte no se había generalizado, hoy en día no es así, y se ha extendido su uso entre toda la sociedad. Al final, se llegó a un acuerdo sin necesidad de acciones legales. Actualmente, el vídeo fue borrado de todas las plataformas en internet. A lo largo de los años el logotipo de Lacoste, ha sufrido ligeros cambios y mejoras, algunas por obligaciones, y otras simplemente por estética. El cocodrilo Lacoste es uno de los logotipos más conocidos en el mundo, que se encuentra en todos sus productos desde hace 85 años. BTC, su agencia de publicidad, propuso un cambio de logotipo, no estamos hablando de un cambio permanente, sino de un acto de calidad en el que Lacoste busca hacer conciencia en la biodiversidad y los derechos de los animales. El cocodrilo será reemplazado por 10 animales en peligro de extinción, y estas ediciones serán muy limitadas. Lacoste y BTC, trabajaron en estrecha colaboración con los expertos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, para definir y seleccionar 10 especies amenazadas, cuyos animales han sido diseñados por el estudio Lacoste para crear los logotipos, adoptando exactamente el mismo enfoque de bordado que el histórico cocodrilo. Parte de las ganancias de estas playeras serán donadas a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y a su vez esta unión repartirá fondos a las secretarías de cuidado animal. Ahora conocerás algunos casos en los que estuvo involucrado la marca Lacoste. Iniciemos. El primer caso se dio a conocer hace una década en el continente asiático. A mediados del año 2016, Lacoste levantó una demanda en contra de unos minoristas por vender falsificaciones de sus playeras, tipo polo. Desde hace algunos años se han vendido ropas que aparentan ser de una marca, mismas que son adquiridas en algunas tiendas o mercados, afectando completamente a las empresas que se dedican a este giro. Es por esto que en junio del año 2016, Lacoste levantó una demanda en contra de varios minoristas en Beijing, con el fin de evitar este acto. El problema de estos mercados es que aparentan vender ropa de una marca, utilizando logos, diseños e incluso etiquetas de Lacoste. Uno de los mercados que no solo permitió la venta, sino también otorgó locales para la venta de ropa falsa, fue Clothing Company, que posteriormente llegaron a distribuir las playeras a diferentes lugares del país. Sin embargo, esta práctica no solo sucede en China, sino en diferentes países del mundo, siendo México uno de ellos, que ofrece ropa que aparenta ser de la marca a un precio muy bajo. Lacoste mandó una carta a las compañías asiáticas, que se encargaban de hacer playeras falsas, exigiéndoles que retiraran los productos pirata y ofrecieran una disculpa escrita. No obstante, Lacoste no recibió respuesta alguna. Es por esto que la empresa junto con otras marcas, levantaron una demanda exigiendo la suma de $12,500 dólares a cada uno de los mercados y minoristas que fueron incluidos. El problema es que muchas veces los clientes no se dan cuenta si las playeras son originales o no, al notar que son prácticamente iguales a los modelos que se venden en tiendas departamentales u oficiales. Esto, junto con un precio mucho más accesible, atrae por completo la atención de los ciudadanos que buscan ropa de este tipo. Lo que los compradores y vendedores no saben es que la compra y venta de prendas de marcas falsas es ilegal, afectando completamente a las empresas. Es por eso que el día de hoy te voy a dar algunos consejos para que puedas reconocer si una player a Lacoste es original o no. Para empezar, se debe verificar el bordado del cocodrilo que tenga las características completas, como las garras de color verde oscuro y dientes. También, en el mismo logo se debe asegurar que esté sobre un pequeño fondo blanco, teniendo costuras bien definidas. El logo debe estar debajo del segundo botón, centrado en el lado izquierdo de la prenda. Y finalmente, los botones deben estar bien alineados y deben tener costuras en los orificios, de arriba hacia abajo. Estos son algunos de los puntos que hace que una playera Lacoste original pueda ser identificada. Finalmente, Lacoste dejó en claro que se enfocaría en eliminar la piratería para que sus clientes pudieran utilizar ropa oficial con la calidad que los caracteriza y no se lleven en una decepción al utilizar ropa falsa. Si quieres saber más sobre este caso y cómo identificar ropa falsa a Lacoste, te dejo un enlace directo en la descripción. El segundo caso se debe conocer hace 6 años mediante una noticia. A principios del año 2012, un grupo de cumbia reconocido en el año 2011 comentó haber sido discriminado por Lacoste. La banda mencionada es nada más y nada menos que los huachiturros, un grupo de cumbia originario de Argentina. De acuerdo a la noticia, se corrió el rumor que la empresa les había ofrecido dinero por dejar de usar su ropa en sus eventos. Sin embargo, el rumor fue confirmado en enero del año 2012, cuando después de un concierto, una periodista habló con el líder de la banda, llamado Emanuel, quien comentó que la marca del cocodrilo le había ofrecido una suma por dejar de utilizar su ropa, y es que de hecho la petición fue recibida por su representante. Es verdad que la banda se ha caracterizado por utilizar ropa Lacoste en algunos de sus conciertos. El líder de los huachiturros comentó que no aceptaron el dinero que les generaba un problema, ya que ellos les daban publicidad gratuita a la marca, debido a que compraban las prendas con su propio dinero. El medio que entrevistó a los huachiturros explicó que de acuerdo al Instituto Nacional contra la Discriminación, la xenofobia y el racismo, por sus siglas, y nadie, este era un caso sin antecedentes, puesto que no había ningún registro de un caso similar. Finalmente, la banda de cumbia no decidió levantar una demanda en contra de la empresa Lacoste, aunque sí dejaron en claro que la situación parecía un caso de discriminación. Por último, la empresa no dio un comunicado oficial, ni tampoco explicó la razón por la cual habían hecho la oferta. Si quieres saber un poco más de este caso, te dejo un enlace directo en la descripción. El tercer caso se dio a conocer hace 15 años en el continente asiático. A finales del año 2013, una empresa levantó una demanda en contra de Lacoste por derechos de autor en su logo. La noticia fue publicada en diciembre del año 2013, cuando un grupo de Singapur llamado Cocodrera International levantó una demanda en el tribunal número 2 de Shanghái en contra de Lacoste por el robo de su logo. De acuerdo a la demanda, el diseñador del logotipo de la empresa de Singapur, Tao Xianliang, confirmó que Lacoste violó los derechos de autor de copyright por usar la palabra cocodrera, así como también la figura de un reptil, que es muy parecida. La única diferencia en el cocodrilo de Lacoste es que el cocodrilo de Lacoste mira a la derecha, mientras que el de la empresa asiática mira hacia la izquierda. Esta empresa aseguró que el logo fue establecido en el año 1951 en Singapur y el diseño fue realizado por Tan Hian Xin, presidente de la compañía, mientras que Lacoste realizó su registro en el año 1955, ya que a pesar de que la empresa había sido creada en los años 30, no fue hasta los años 50 que llegó a Asia. Es por esto que Singapur Cocodrilo International levantó una demanda en contra de Lacoste por la suma de nada más y nada menos que un solo dólar estadounidense y una disculpa pública. Ante la demanda, Lacoste explicó que el logo llevaba registrado desde su creación en la primera mitad del siglo XX. Finalmente, Lacoste dejó en claro que la situación se resolvería en los tribunales de Singapur, ya que querían conservar su logo. Por último, aseguró que el principal problema dentro de la demanda de Singapur es que el país no adquirió un convenio de Berna hasta el año 1998 que establece la protección de los derechos de autor. Si quieres conocer más sobre este caso o de los anteriores, te invito a visitar www.bravosnews.com El link te lo dejo en la descripción. Por casi un siglo, Lacoste se ha mostrado como una de las marcas de ropa y accesorios más conocidas en el mundo gracias a sus productos de calidad e innovador diseño. Ahora que ya conoces los secretos de Lacoste, me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué opinas sobre las playeras Lacoste falsas? Aquí te dejo los videos anteriores para que los vayas a ver, solo dale click, búscalos en la descripción o utiliza las tarjetas que aparecen en la parte superior. Si quieres ver unos videos así, por favor apóyame con un like en Facebook y suscríbete a este canal, de esa manera vas a estar al tanto de las nuevas publicaciones. Nos vemos pronto con un nuevo video, adiós, cuídense mucho. Después, vienen los cortes más pequeños, como los encontramos en el envase, así como la división de la parte de abajo, que se le agrega a cada vaso. De esta manera, entran a la máquina de fritura para secar los fideos, envasar y agregar los condimentos de cada tipo de sopa, como camarón, pollo, picante, queso, etc. Aquí te dejo un pequeño fragmento.